El aplauso que se escucha para Mari con el aplauso Ella es Mari y su corte de campeonato Y que vengan las palmas, palmas de la Mari y su corte de chamelanes La presencia de Joshua La presencia de Marcos Omar García Díaz El amigo José Luis Trejo El amigo Juan Carlos Romano Ella es la festejada de esta noche, la reina Mari de su poquito aniversario El aplauso que se escucha para Mari de su corte de chamelanes El aplauso que se escucha para Mari de su corte de chamelanes así es como la Liga Madre presenta